Las que contemplan con delicia, que vengan en mi joven y yo te enamora Y es la cualidad y la malicia, y la luz y el mirada que enamora Y la luz y el mirada que enamora Y por eso, Dios adoro, y hasta el fondo del alma me merezco Saben llorar desde el año anterior Y se llenan de amor cuando los besos hay Y se llenan de amor cuando los besos ¡Pues no, Nico! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues no, Nico! ¡Ja, ja, ja! Dios adoro, y hasta el fondo del alma me perezo, saben llorar de penas cuando lloro, y se llenan de amor cuando los besos hay, y se llenan de amor cuando los besos. Sol, Sol.